Se que me agotaba de sanas, descansen mucho, saco tu mirada veo la soledad, muriéndote muchachita. Dime lo que haces lejos de tu hogar, confíeme muchachita. Cuéntame el motivo que te hace escapar, entenderé muchachita. Mi ojos lindos, desahódate en mis brazos, calma en mi todas tus penas, y haz que salga la tristeza que hay en ti. Bebe un poco de mi vino, siéntate tu camionera, y soñé nuevamente para mí, muchachita. Sobre tu semblante más una sonrisa, tus ojos gris, muchachita. Siempre es un alivio en tu corazón, no estás sola, muchachita. Háblame de tu pasado, lléname con tu perfume, quédate esta noche amiga junto a mí. Yo también me siento solo, yo también he caminado, yo también estoy cansado, ya de huir, muchachita. Háblame de tu pasado, lléname con tu perfume, quédate esta noche amiga junto a mí. Yo también me siento solo, yo también he caminado, yo también estoy cansado, ya de huir, muchachita.